Música Era un meeting para demostrar el apoyo al próximo gobernador, al ingeniero Bonilla Música Música Y los gobiernos de todas esas personas deben tomar medidas y apoyarlos porque los dejan, no los apoyan en sus países y pues es difícil. Creo que López Obrador está trabajando bien. Ahora la cuestión de la devolución que está dando la moneda es lógico, es lógico por la situación de las amenazas del señor de Estados Unidos. Gracias por ver el video.